Es la guitarra de Lolo Hey, muy buenas a todos Hoy me encuentro un poco mal Así que va a ser un vídeo haciendo así Un poco de ASMR Vamos a reaccionar a unos memes como todos los días Vale, tengo un poco de dolor De barriga, así que vamos a hacer todo el vídeo Así ¿Os parece bien? Quedaos hasta el final porque va a ser espectacular este vídeo Vamos a reaccionar Hoy vamos a reaccionar a meme random 269, vale, porque me lo habéis pedido Y pues yo os lo traigo Me he quedado un poco bizco mirando al micrófono Está muy cerca Ay Dios mío Porque esta mujer está calva, no lo entiendo Espero que se me oiga bien Pobre Will Smith, me da bastante pena Este ha sido bastante bueno Yo soy Villodario En cambio tú Eres mototaxista Es Oduara Vuela en mí No esperaba nada de ti Ya no eres mi ídolo De qué estás hablando Alan Hostia Pero bueno Voy a votar No he entendido una mierda de este último vídeo ¿Qué mierda es esto? Con esta app no solo puedes descargar vídeos de YouTube No bebesita Facebook, Instagram, Twitter, Anime TV y más Oh my god Desde resoluciones de 144 Espera un segundo Meme random nos acaba de colar la polla por la boca Metiéndonos un anuncio en toda la cara Meme random nos acaba de hacer una publicidad de la hostia Pero la verdad es que me está gustando Así que la voy a dejar un poco Sí, bueno Perdón, perdón Tenía que hablar así Es un puto virus La verdad es que espero que se me escuche bien Porque si no va a ser una puta mierda el vídeo Espera, pero qué cojones Cómo ha llegado ese coche ahí Hostia Vale Lo había leído Y no lo habían pillado Ahora lo acabo de pillar A tomar por culo el batido Por imbécil Bueno, pero Pero, pero este Este trae Trae la hora Con números así No me cuesta Wow, fantástica jugada La verdad Lo siento Soy su esposo Usted estaba en mi lista de sospechosos Perdón ¿Cuándo? Y a esta hora además 5 y 42 a irme Wow Porrecito Lo acabé de levantar de la cama Soy Sandra Mi esposo Confió mi teléfono Para probarte Por suerte No le dijiste nada raro Pero, ¿quién carajo es usted? Macaboy, Stuart Estas tramas son muy confusas Soy su esposo de nuevo Y quería con jamás Vale, perdón, perdón Ja, 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 ja Qué gracioso Qué gracioso Hombre prevenido Vale por dos Pues lo vendemos Y tenemos el doble de ganancias Me estoy dando cuenta Que el ASMR es muy difícil Porque a veces me sale Por él la voz así Y es así Por favor, lo siento No, hombre No, por favor FBI Enviad aquí Al mejor agente Acabo de ver Una cosa espantosa Estoy seguro Que mi gato No pierde las peleas En las noches ¿Cómo sabes? Instinto Hola, pero si este gato Está mazadísimo Rodrigo, yo por ahí no paso Yo por ahí no paso Rodrigo, agárrame Y te lo digo En la secundaria Pues las cosas han cambiado Ya no estoy en la secundaria No, qué dolor Qué dolor Me duele mucho la barriga Ah, porque aparece un payaso Oh, no Estoy hablando normal Perdón, perdón Vaya vacilada, chaval Con diarrea Sobre 23 espectadores En el circo Al Qué puto asco Mis cuatro kilos De mi barba Viendo que salió Otro más Eso sí que es un nombre Cuando suena el tema De aventura Y don Omar Ella y yo Salí con tu mujer Y tu amigo empieza a cantar Y a mirarte No puede ser esto Para, se pasa de verga Qué delicioso todo En la Biblia En la Biblia En la Biblia Pues yo le daba Yo le dije No, miren ¿Viste eso? ¿Qué? Cuando llegas a contarle Un chiste a tu esposa Y ahí se ríe Debajo de la ca... Oh, Willy No, pero per Dios Willy, no Tú no Adiós Señor cachorro Willy, siempre te llevaremos En nuestros corazones Me he multado a mí mismo ¿What? Así verán que ya tengo una multa Y ellos no me multarán Mensaje Carbar ¿Te interesa una beca de estudios? Ese miserable es un genio No hacer la tarea Hacer la tarea un día antes Hacer la tarea en la clase del maestro Llegar temprano a la escuela Para poder hacer la tarea antes que llegue el maestro Llegar temprano a la escuela Para poder ver a qué hora llega el maestro Y de esta manera Secuestrarlo Para así hacerte pasar por él Y tener toda su clase para hacer y calificarte tu vida Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? No hagáis eso, chicos Hostia Por favor, no hagáis esto Ay, Dios mío, que hay más Para llevar a cabo un movimiento revolucionario Para de esta manera tomar la escuela Y obligar a todos los maestros a no dejar tarea Wow Increíble Ay, Dios mío, que hay más Es lo mejor que he visto en mi vida No, pues Dios, más no De física cuántica desarrollar tecnología para superar la teoría La teoría de la relatividad de Einstein Dejando en ridículo a toda comunidad científica Y así crear una rasgadura en la línea espaciotemporal La cual te permitirá detener el tiempo Para así poder hacerla con calma Vale, espera Adiós Y punto Gracias, por favor, porque ya no podía más con esta puta mierda La verdad es que ha sido un final que me ha encantado Cuando le creas una discusión a la tóxica Esta me ha hecho gracia de verdad Súco de sábila O sabor Sabor sábila No lo sabía Polvo para preparar bebida con sábila Con sabor a sábila Claro, chicos, es bueno recalcar ¿Acaso no has visto el chavo? ¿De qué sabor es con? Bueno, mire, la que parece de limón es de Jamaica No sé lo que es Ávila ¿De monstruos S.A.? Esta es mi primera vez hablando Bueno, hablando en un vídeo Si hablaba yo ya desde antes Ojalá mi último, mi primer vídeo hubiera sido tan bueno Caray, creo que todos son tontos, menos yo Ya no voy a gastar mi dinero en pentejadas Uy, no, por favor Me encanta, quiero... Quiero ocho Ella, ayer mi vecino me siguió al mercado Yo estaba nerviosa, pensé que me quería... Chan, chan, chan Por Dios, tengo miedo Mientras tanto Él, ayer me tocaba ir al mercado Pero no sabía cómo ir al mercado Así que seguía a mi vecina Que también le tocaba ir al mercado Creo que se asustó Pero tranquila Increíble historia, la verdad Síndrome pendejo Los graduados este año recibiendo su diploma Tengo pendejo... Pendejofobia ¡Hala, no! ¡Está burlando, cabrón! ¡No pasa, señor! ¡Se está burlando, cabrón! ¡Se está burlando! ¿Puedes venir a mi casa? ¿Le metió un puñetazo en la boca? ¡Me tengo un chisme! ¡Hostia! ¡Ay, el amor! ¡Guau, increíble! ¡Oh, fuck! ¡F por él! ¡Au! ¡Oh, Dios mío! ¡F por él! Vamos con el último meme si es que hay No sé si hay hoy Porque es un vídeo un poco antiguo A lo mejor no hay meme final Pues no, no hay meme final Espero que os haya gustado Que os hayáis suscrito Porque la verdad es que este canal merece mucho la pena Nos vemos mañana con otro vídeo de memes random Y... Y nada más Adiós Deseadme feliz recuperación ¡Suscríbete! 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 Gracias.